Ser portero no es tan fácil como piensan. Estoy en una academia de fútbol que se llama Panteras, mi posición es portero y me gusta mucho ser portero. Ey, en este partidito en el que estábamos habíamos quedado empate, así que nos fuimos a los penales. Todo bien en los penales, íbamos ganando 2 a 1, pero algo pasó. Cuando me toca parar a mí el siguiente penal, me aviento por la pelota y no la agarré con las manos, sino que la agarré con los cojitos. Fue el peor dolor que haya experimentado, y no solo eso, fue gol, el árbitro no hizo nada, me vio retorciéndome en el piso y no más le dio risa. Ajá, se retuerce como zancudo. Yo solo les digo que por favor por favor, cuiden sus huevitos.